Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Super Mario Bros 3 de la NES y vamos al Mundo 5. Más hielo por doquier. No me lo esperaba. Oye, ¿abro algo aquí arriba? Nah, vale, no, vale, nubecita. Me engañaste. Me hiciste creer. Cuevas de hielo, aquí patino. No. Aquí lo que hay es conchudos. Esto tenía que ir para arriba, ¿cierto? Por la marihuela. No, no hay nada. Qué carajo. Qué cagada. Oye, un hoyito. De una. Ah, y este es el nivel este, ¿cierto? Sí. Este es el que no me puede que me quiten la vaina esta, creo. Oye, señora, por favor. Controle su fuego. Ay, sí. Ay, sí. Tengo que llame a la concha esta. La concha y su madre. Tengo que le iré a espacio aquí. Amigo, no. Quítense. Ok. Necesito la tortuga. Necesito que todo salga correcto. Y perfecto, así que. Ah, me tengo que ir. No me acuerdo por dónde, pero... ¡No, la solté! Ay, carajo. Esto es horrible. Era la anterior. Me fui por la que no era. Me dio conchudo, por favor. Salta del camino. Coño. Se levantó la mendiga tortuga. Por favor. Coopera conmigo, tortuguita. Vamos a ser grandes, tú y yo. No, ¿cómo? Ay, no. Ay, no. Esto me va a llorar. Voy a llorar sangre aquí. Amigo conchudito. Deje de volver. ¿Viene por ahí? No. Ay, Dios. ¿Cómo voy a volar con esto? Amigo conchudito. Vuela, 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 amor. Dios mío. ¿Sabes lo fastidioso que va a hacer esto? Sin el turbo. Y me costó. Qué asco de nivel, lo odio. Sin soltar la tortuga, pues. Suelta la vaina y te pegas un tiro. Nivel asqueroso. Cómo lo odio. ¿Qué pasó? ¿Quieres pelear, viejo? Yo se la doy, pero espérese que voy a jugar. Me voy a un momentico y vengo. Ok, la última vez metí la pata, pero bien duro aquí. Así que... No. No me puedo llevar algo. O no, aquí no hacemos eso. No quiero llevarme algo. No sean tan perros. Ya. Me voy satisfecho y feliz. Oye, pero ya pues. Detengan a los champiñones. Oye, pero... Tengo una suerte para conseguir el doble. Amigo. Tú y yo tenemos que hablar. Tenemos problemas personales. Oye, debe haberme llevado otra cosa. Están re-violando la vida aquí. Muérete. Por una estrella. ¡Sí! Por cierto. Como haya tenido una estrella en el inventario, me voy a poner a llorar. Como aparezcan dos. Soy imbécil. Oye. Volvamos a hacer, porque la acabo de cagar. Me la sé un tanuki, ya soy infinito. Me pasé de imbécil. Ahí. Muérete. Tú muérete. ¿Le da tan fácil como hacer eso? Ok. Vamos a hacer la memoria traicionera. ¿A quién? ¿Con quién me harás llorar hoy? Con la flor. Dios mío, la tiné. Increíble. Soy un profesional en esto. Hasta llegué. Era demasiado bonito para ser cierto. Bueno, hermano. Pásame aquí la... Lo que tengas. O mira, un... Un bichito esto del casco. Estos bichitos, ¿qué hacían? Aparte, volve con ronchitos. Lanzaba martito. Creo. Y bueno, me voy a dejarlo por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like. Compartir el video. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.